hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy hija zalkaya punto antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la verdad detrás de que kagata y ulus hoy hija zalkaya no están juntos kagata y ulus hoy hija zalkaya uno de los actores más populares de turquía han participado juntos en muchos proyectos a lo largo de los años y han llamado la atención tanto en las pantallas como en su vida privada sin embargo recientemente el hecho de que estos dos nombres famosos no sean vistos juntos y los nubarrones sobre su relación se han convertido en un motivo de curiosidad en este artículo examinaremos en profundidad los hechos que explican por qué kagata y ulus hoy hija zalkaya no pueden estar juntos 1 primer encuentro y comienzo de la relación los caminos de kagata y ulus hoy hija zalkaya se cruzaron por primera vez en la pantalla cuando eran jóvenes cuando comenzaron a protagonizar la serie de televisión a din y feria co y doom en 2010 tanto el público como los medios elogiaron la armonía de estos dos el gran éxito de la serie aumentó la popularidad de ambos actores y empezamos a seguir más de cerca su relación 2 conflictos profesionales es cierto que kagata y ulus hoy hija zalkaya han emprendido muchos proyectos conjuntos a lo largo de sus carreras sin embargo algunos desacuerdos en el ámbito profesional fueron uno de los factores que provocaron un distanciamiento entre ambos ulus hoy y calla experimentaron dificultades en algunos proyectos debido a diferencias creativas y desacuerdos administrativos esta situación generó tensiones detrás del plató y en ocasiones malestar que no se expresó abiertamente 3 vida personal y medios la vida privada de ulus hoy y calla siempre ha atraído la atención de la prensa sensacionalista las especulaciones entre los dos han oscurecido en ocasiones la verdadera naturaleza de su relación los medios de comunicación constantemente pusieron en la agenda algunos escándalos en la vida privada de kagata y ulus hoy y las preferencias personales de jazal calla esta situación inició un proceso en el que tanto ulus hoy como calla se vieron afectados psicológicamente y provocó el deterioro de su relación 4 expectativas y presiones públicas el hecho de que el público siga tan de cerca la vida privada de las celebridades ejerce una gran presión sobre ellas era imposible que las relaciones entre kagata y ulus hoy y jazal calla no se vieran afectadas por estas presiones las expectativas públicas hacia la pareja se convirtieron en presión con el tiempo lo que les hizo experimentar dificultades en sus relaciones personales 5 ambas partes eligieron caminos separados kagata y ulus hoy y jazal calla decidieron separarse después de las dificultades profesionales y personales que experimentaron el enfoque de ulus hoy en proyectos empresariales y la propia trayectoria profesional de calla fue una de las razones más importantes de esta separación el dúo decidió seguir sus propios caminos tomando diferentes direcciones tanto profesionales como personales 6 que está sucediendo en segundo plano no sólo hay factores profesionales y personales detrás de que kagata y ulus hoy y jazal calla no estén juntos sino también algunos eventos que se desarrollan en segundo plano los desacuerdos secretos entre ambos no fueron revelados por los medios y muchos detalles aún permanecen en la oscuridad la separación de ulus hoy y calla se volvió aún más complicada con el impacto de estos acontecimientos 7 planes futuros y nuevos comienzos kagata y ulus hoy y jazal calla se centran en nuevos comienzos aprendiendo de las dificultades que experimentaron en el pasado mientras ulus hoy continúa su carrera participando en varias series de televisión y proyectos cinematográficos calla también avanza con éxito en sus propios proyectos sigue siendo una cuestión de curiosidad si el dúo volverá a reunirse en el futuro y participará en un proyecto conclusión los hechos detrás de que kagata y ulus hoy y jazal calla no estén juntos tienen una estructura compleja las dificultades profesionales y personales la influencia de los medios y la presión pública hicieron que estos dos nombres famosos se separaran sin embargo está claro que ambos actores continúan navegando exitosamente en sus carreras el tipo de acontecimientos que se producirán en el futuro quedará claro con el tiempo la separación de ulus hoy y calla marca un importante punto de inflexión no sólo para ellos sino también para el mundo de la televisión y el cine turcos la verdad detrás de que kagata y ulus hoy y jazal calla no estén juntos kagata y ulus hoy y jazal calla son dos de las estrellas brillantes del mundo de la televisión y el cine turcos el hecho de que estos dos actores coincidan frecuentemente en la pantalla y en la prensa ha despertado curiosidad sobre la relación entre ellos sin embargo los hechos detrás de que estos dos no estén juntos últimamente siguen siendo un gran misterio para sus fanáticos y los medios en este artículo examinaremos en profundidad los detalles de por qué kagata y ulus hoy y jazal calla no pueden estar juntos 1 proyectos conjuntos y diferencias profesionales kagata y ulus hoy y jazal calla protagonizaron juntos la serie de televisión a din y feria co y doom en 2010 esta serie supuso un importante punto de inflexión en las carreras de ambos actores sin embargo después de la serie ambos actores comenzaron a centrarse en diferentes direcciones en sus respectivas carreras mientras que ulus hoy participó en proyectos de los géneros de acción y drama calla se centró más en proyectos de comedia romántica y drama estas diferencias profesionales dificultaron que el dúo trabajará juntos en proyectos conjuntos 2 presión de los medios y del público el seguimiento constante de la relación de ulus hoy y calla por parte de los medios y el interés público ejerció una gran presión sobre ellos la intensa atención de los medios sobre los dos nombres famosos creó estrés y tensión tanto en su vida personal como profesional las constantes expectativas públicas y los chismes se convirtieron en un factor importante que dañó su relación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós